No te estoy grabando a ti, quiero grabar la colocación de las pechales, es que hace muchos años que ya no tenemos de estas y en los cursos de monitor de salto más de una vez hacemos referencia a cómo se colocan estas, cómo van y tal. Estas aquí no te vas a tirar por nada, ¿sabes? No, tío, yo voy a pagar todo esto, no, no sé. Pero vas a sacar bolas, sí, eh. Venga, lo campeamos, levantate un poquitín, por favor. Acércate un poquitín de aquí. ¡Jorge! ¡Ah, está ahora! La cura tiene que estar ya desgastada, después de cuatro horas el equipo aquí. Ahí va, tú, se ha soltado este. No, 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 no. ¿Me coges el tabaco de mi abrigo? Un poquito más. ¿Cuándo es? Algo de basura por ahí para dejarme. Me he tirado una en una bolsa de las amarillas. Mételo ahí, sí. ¿Se ven los vídeos? ¿Qué? No sé, hay que ponerlo en un móvil. No, digo lo de la cámara. ¿Qué tiene la cámara? ¡Oh! ¡Mamá! Ya me ha saltado.